Este día nos hemos venido hasta el lado de Santa Ana para conocer un poquito del lago de Coatepec y en específico un lugar que me llamó bastante la atención, un restaurante ubicado acá mismo en el lago de Coatepec. Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Hoy como pueden ver estamos en un sitio diferente, atrás de mí está el lago de Coatepec y hemos venido para conocer uno de los restaurantes más famosos de este sector. Me estoy refiriendo al restaurante Las Palmeras, este restaurante que tiene la posibilidad de disfrutar tu comida en ferry y es que justamente estoy grabando este intro acá para que se den cuenta de lo bonito que es este lugar y todas aquellas cosas que nos ofrecen. Así que sin nada más que decir, vamos a conocer este restaurante, vamos a conocer su ferry y les voy a comentar todo acerca del menú, de los precios y para que tengan en su lista una excelente opción para venir acá al lago de Coatepec. Y más allá de este restaurante, vamos a conocer este restaurante de Coatepec puede ser solo un restaurante familiar, porque el ambiente también es familiar, ofrece la posibilidad de karaoke y que tú rentes este ferry donde estamos, ya sea para fiestas, un evento especial, una boda, lo que tengas en mente, es algo que puedes hacer sí o sí en este restaurante. Otra cosa bastante importante a tomar en cuenta es para aquellos amigos que les gusta disfrutar mucho, este restaurante les ofrece una zona específica para ustedes, para aquellas personas que les gusta tomarse pues una cerveza, un trago, qué sé yo, eso está más que aceptable y este restaurante les ofrece esa opción para ustedes. Y antes de platicarles un poquito del menú, déjenme mostrarles una parte del restaurante. Esa es la parte principal, la parte donde está la cabaña antes de llegar al lago, en la parte de atrás está la zona de la piscina y aquí pues el bar y es donde despachan obviamente la comida. Entonces cuando tú vienes, esta es la entrada principal, la única entrada que tiene. Por acá te puedes encontrar con la piscina, pero también nos encontramos justo acá con la zona del ferry, con la zona del lago, donde también tienes la posibilidad de venir, de sentarte en esa zona que son enteramente balsas. Esto es como si fuera un bote, entonces tiende a moverse de vez en cuando, pero no es algo que sea totalmente molesto, la verdad que está bastante bien. Y justo atrás tenemos el ferry, como pueden ver esta es la clásica foto, que nos podemos encontrar en su página de Facebook. Allá en la zona de atrás está el ferry, que si no me equivoco tiene un tobogán, donde cuando se van al medio del lago pues tú se puedes tirar de ahí, puedes llevar tu almuerzo, puedes llevar tus cervezas, eso no hay ningún problema. Pero sí me parece que tienen hora de salida, hora que están allá, un tiempo estipulado para que la mayor cantidad de personas puedan pasar y sentarse ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!